¡Y aquí viene! ¡Espectacular! ¡Y su equipo de apoyo! ¡Pollas! ¿Dónde estás? ¡No, no, no, no! ¡Extinguidor! ¡extinguidor! ¡Sali, salí! ¡Sali el loco! ¡extinguidor! ¡Sali, salí! ¡Viene auto! ¡Viene auto! ¡Puta! ¡Pare! ¡No se va a romper! ¡Puta! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Pare! ¡No se dice! ¡Puta! ¡Marta! ¡No! ¡No mút! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡ pregada! ¡Suscríbete! 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 La trueta es neta. Ya. Delia. Oh. El desa de onboard. You down in turn number four. Looking good so far. And it's just a bit no. Bob. Rear slot. Oh. Oh. See what happened? Here comes. Oh. Is he gonna lose it all by himself? He's just gonna. Oh! Broke. Yeah. It broke. Yeah. The right rear suspension broke on him and off he goes. And he was just a foot passenger. Weakness with these cars. How many times do we see that in the LSD. Yeah. And there again. Not a nice feeling, but something breaks there. Thank God it wasn't turned. La cara está vencedida por detrás de ti, se ha retratado por el granismo. Nador, no, no. Tendrán en el lugar de nuevo, y en el lugar de nuevo, ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, todos trabajando arduamente para ganarle a estos caminos, que no son caminos, claro, estas dunas. Absolutamente diferente a todo el territorio argentino. Bueno, esto también es parte del atractivo, de la esencia de esta carrera tan difícil y tan distinta a todas. Hasta hace un par de días... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!